Hola Martín, buen día. Hola, muy buen día. A ver si nos pueden explicar qué es este lanzamiento, este concurso que se viene entre los trabajadores del Estado y también el Ente de Cultura. Bueno, casualmente, como decía la placa, es un concurso que hemos organizado junto con ATE, que tiene que ver con un concurso de pintura y escultura que arrancan las inscripciones ahora y finalizan el 12 de diciembre. Queremos convocar a todos los trabajadores del Estado que presenten sus trabajos y vamos a otorgar importantes premios que son de 60, 30 y 15 mil pesos. Bien, las bases, ¿cómo se tiene que participar en este caso, Marcelo? Bueno, las bases están redactando los compañeros del Ente y bueno, lo primero es ser trabajador del Estado y bueno, en eso para nosotros es inédito esto y queremos poner en valor este concurso, es el primero, seguramente que el próximo año vamos a seguir. Y la verdad que estamos muy contentos, muy felices por este acuerdo con el Ente, con la persona del doctor Ruiz Torre. La verdad que esto nos lleva a fortalecer más el tema cultural en lo que hace ATE. Ahora Martín, esto puede ser a través de la escritura, a través del trabajo en maqueta, a ver técnicamente, ¿cómo se tiene que participar? ¿Cómo se puede participar? Sí, son trabajos libres que tienen que ver con pintura y escultura específicamente y este concurso lo hacemos dentro del marco de la Semana de las Artes Visuales, que es una segunda semana que estamos haciendo nosotros, que hemos convocado a más de 100 artistas locales, hemos dado intervención también, además de ATE, a instituciones de bien público como el pequeño cotolengo Don Orione, al Hospital de Niños, en el cual el Ente de Cultura adquiere obras de arte, las dona a las instituciones de bien público que hacen un bono de contribución y de tal manera que en algún momento estas obras de arte van a estar colgadas en el hogar de cualquiera de los tucumanos. Con lo cual queremos generar trabajo en el sector, apoyar proyectos solidarios y difundir la cultura. Bueno, este trabajo es para toda la provincia, ¿no? Para toda la provincia. Para toda la provincia, si es. Los trabajos que se realizan acá en este concurso, me decía, hay una selección, por supuesto, hay un jurado. Hay un jurado de selección, sí señor, hay un jurado de selección y finalmente los premios, se otorgan los premios en el mes de diciembre. El gremio en sí, ¿de qué manera está apoyando este proyecto, Martín, con elementos de trabajo? ¿Qué es lo que aporta ATE en este caso? Bueno, nosotros como representantes de los trabajadores del Estado estamos dando una posibilidad a todos los trabajadores para que participen participen porque hay mucha gente que, muchos compañeros que tienen la posibilidad, tienen talento y necesitan un lugar, necesitan un espacio donde exponer sus habilidades. Y bueno, en esto estamos aportando nosotros el personal, la gente, los compañeros, y de esta oportunidad que tienen ellos hoy es inédito. Y bueno, hoy se está disponiendo actualmente en la sala nuestra, en la Galería de Arte de ATE, una pintura de un compañero que es nuestro afiliado, delegado de la Secretaría de Transporte, y la verdad que es un éxito. Ahora, ¿el ente de cultura siempre está trabajando con el sector público o también hay convenios con el sector privado, Martín? No, tenemos convenios con sectores privados. Casualmente lo que nos hemos puesto como objetivo es casualmente la generación de fuentes de trabajo para lo cual hemos hecho, como te decía, acuerdos con instituciones de bien público. Hemos hecho acuerdos también con la Universidad Nacional de Tucumán, con la Escuela de Cine y Video. Tenemos acuerdos que hacen al otorgamiento de becas a los alumnos de quinto año de las carreras que tienen que ver con cine y video. Por lo cual el ente de cultura financia los proyectos tesis y financia también otros proyectos que son laboratorios que se llaman Lavintuc en San Javier. Claro, y durante la pandemia sabemos que ha crecido mucho el tema del trabajo en pintura, trabajo en tela, los trabajos individuales que se podrían hacer en los domicilios. ¿Ha notado un crecimiento de mayor interés en este sentido, Martín? Sí, totalmente. Nosotros tenemos varios talleres que tienen y tutoriales que tienen que ver con lo que hemos hecho durante la pandemia y después toda esa experiencia, ese background que hicimos durante la pandemia lo estamos aplicando también post-pandemia con tutoriales, talleres, que son todos por Internet. Bien, entonces la invitación hecha a partir de... Ya están abiertas las inscripciones, a partir de ahora en Buenos Aires 672, en la gremial de ATE y bueno, esperamos la participación de la mayoría de los trabajadores del Estado que tienen y la necesidad de tener un lugar donde expresar. De acuerdo a lo que diga Sergio Mancilla, luego Marcelo, la próxima semana nos vamos a encontrar. Vamos a ver si hoy tiene algún anticipo Sergio, el presidente de la legislatura, vicegobernador, con respecto a la discusión del presupuesto del próximo año, para hablar de temas salariales. Sí, cómo no, por supuesto, con mucho gusto. Gracias Marcelo.